Hola, me llamo Abramco García, he realizado mi formación dual en Venteller Burgos en el departamento de Supply Chain Management y de este máster me llevo tanto por parte de la empresa como por parte de mi estancia en la universidad a muy buena gente que valen mucho que más de uno se va a quedar ahí durante mucho tiempo y sobre todo lo que me llevo son ganas de trabajar de seguir adelante y de demostrar que valemos para mucho. Hola, mi nombre es María Guerrero y he realizado mi estancia dual en la empresa AIC. Lo que más recalcaría del máster es la oportunidad que nos da junto con los demás compañeros de poder hacerle frente a retos de la vida real y en cuanto a la estancia dual he tenido la oportunidad de poder trabajar con un equipo de profesionales increíble de los cuales he aprendido muchísimo tanto personal como profesionalmente. Un besito. Hola, soy Ana Andrés y bueno, yo del máster de automoción me llevo sobre todo a la gente que he podido conocer durante este periodo y por otra parte la formación que estoy realizando en la empresa en la que estoy trabajando ahora, que he conocido a gente muy agradable y la verdad es que el trabajo es súper interesante y es una gran oportunidad para mí. Hola, soy Saúl Fernández y he realizado la estancia de la formación dual en Gombauto Asturias, donde me llevo a un montón de personas, a gente que me ha tratado según entré en la empresa como si fuera mi casa. Y del máster me llevo tanto el fomento del trabajo en equipo, que creo que nos va a ayudar a todos, tanto personal como profesionalmente, y a todos los chavales que la verdad que sin ellos hubo momentos duros que no hubieran sido tan fáciles. O sea, que gracias a todos. Hola, soy Alejandro Martín, aunque los compañeros del máster me conocen como Miki, he realizado mi formación dual en el grupo Venteller en el departamento de Industria 4.0. Y bueno, de este máster me llevo a la capacidad de resolver problemas novedosos orientados a la empresa y también una inmersión en las tecnologías relacionadas con Industria 4.0 y Big Data. Y además de, por supuesto, de un grupo maravilloso de personas, tanto en la empresa como en la universidad. Y eso es todo. Nos vemos. ¡Chao! Hola, mi nombre es Alma Vandesneider y he realizado mi estancia dual en Gombauto, Navarra, en donde me han acogido desde el primer momento con los brazos abiertos, como si fuera una más del equipo, y donde he podido desarrollar muchos de los conocimientos que he adquirido durante el máster. De este máster me llevo sobre todo a mis compañeros. Creo que hemos creado un gran grupo de trabajo, hemos aprendido mucho unos de otros y gracias a todas las horas que hemos dedicado, hemos podido solventar todos los retos que nos han propuesto en el máster. Yo soy Ander Rojo, estoy realizando mi formación dual en Ungroup, en Gasein, y quería aprovechar estos segundos para dirigirme a mis compañeros y compañeras. No sé si recordaréis, pero los primeros días de la universidad, en el plan de acogida, realizamos un pequeño juego en el cual teníamos que escribir en un post-it lo que pensábamos de los demás sin apenas conocernos, y puedo decir que a día de hoy todas las expectativas que pude tener aquel día las habéis sobrepasado por mucho. No recuerdo ninguna otra formación en la que he venido tanto potencial y a la vez tan buen rollo. Y aunque ahora estemos cada uno en una punta, espero y creo que a lo largo de la vida, ya sea de forma profesional o no, pues nos volveremos a ver. Y hasta entonces, pues tanto Nego como yo, nos llevamos un trocito de cada uno de vosotros y vosotras. Que tengáis muchísima suerte, demostrar todo el talento que tenéis a la Estreate. Hola, buenas, me llamo Diego García y he estado haciendo la intensificación dual en Vodoto Barcelona. Para mí, además, me quedo con la sensación de haberlo utilizado como un buen medio para llegar a alcanzar mis fines y la increíble experiencia que ha sido de vida en otras ciudades como Rimbau y Paz de Bana. Así que nada, ¡hasta la próxima! Hola, mi nombre es Ineo Gurrutia, participante en el Máster de diseño y fabricación de automoción. Lo más importante que me llevo este máster es el grupo de personas que he conocido en los diferentes retos, así como los docentes y personas de la unidad dual que nos han acompañado. Mi estancia en la empresa ha sido Niges Tech, una pequeña empresa anterior de termoplásticos y materiales compuestos, donde estoy desarrollándome como profesional en un ámbito que realmente me apasiona y en el cual creo que hay un gran futuro y me siento muy satisfecho. Hola, me llamo Iñigo Zalba, he realizado mi dualidad en A y C y por un lado del máster me llevo la parte profesional y por otro la personal. En cuanto a lo profesional he tenido la oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinar con grandes profesionales y por otro lado me llevo en cuanto a lo personal a grandes amigos. Un saludo y espero que nos veamos pronto. Hola, yo soy Jorge Fernández, hice mi intensificación en el A y C y destacaré este máster sobre todo la capacidad de aprendizaje de manera autónoma de todos los participantes y también la capacidad de sobreponernos a los problemas que nos podían surgir en todos los retos o proyectos que hemos realizado. Hola, muy buenas, soy Miquel Martínez y he realizado mi intensificación dual en Oran y bueno, de este máster lo mejor que me puedo llevar, la verdad, que son las nuevas amistades ya que han hecho más fácil el día a día a lo largo de todo el curso y sobre todo la buena experiencia que ha sido trabajar con todos ellos. Saludo. Saludo.